Bueno y destrozos en establecimientos comerciales de Santiago y pánico entre quienes lo sintieron generó el temblor de tierra magnitud 5.2 en la escala de Richter que se registró este viernes pasada la una de la tarde y que supuestamente habría causado un infarto mortal a una joven en Puerto Plata Yasmir Rodríguez con los detalles Eso pasó ahora mismo, temblor de tierra, dejado muchas cosas en el suelo Productos en el suelo y cristales rotos dejó el sismo en supermercados y otros establecimientos de Santiago y Montecristi Cuyos residentes sintieron fuertemente el movimiento telúrico Podemos destacar que en Santiago hemos tenido algunas informaciones de cristales que colapsaron producto de este movimiento sísmico Lo que provocó tanto en el mercado central de Pueblo Nuevo y otros lugares de clínicas privadas También que fueron afectadas con los cristales Pero nosotros estamos investigando de manera personal que hemos mandado a esos lugares con evidencia Todos esos cristales que están allá, se cayeron todos, mira, mira, graba allí Y la mujer que estaba ahí se llevó un tablista Porque ella sabía que esos cristales están dañados Entonces cuando ella sintió el temblor se mandó huyendo para allá Y sentada estaba yo, me mandé corriendo cuando estaban cayendo todos los cristales ahí Porque hay una amiga mía que trabaja ahí que le dañó toda la venta los cristales cuando caían en el piso Bueno, aquí adentro empezó a temblar la tierra, todo el mundo salió corriendo Porque esa señora si no se quitaría ahí de la puerta había estado muerta Porque los cristales se explotaron todos Aunque el temblor tuvo su epicentro en las matas de Santa Cruz en Montecristi De acuerdo al Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Se sintió en todo el país El sismo tuvo una profundidad aproximada de 23 kilómetros Y se sintió en todo el territorio nacional Incluyendo la parte noroeste de Haití Hasta el momento no se ha reportado daños a personas Y salvo quizás algunas estructuras débiles pudieran generarse grietas Pero no consideramos que es un sismo para producir graves daños Sí, tremendo susto, ya usted sabe cómo es Uno en un séptimo piso, ahí en el Huacal Usted sabe cómo uno debe sentirse Cuando es un mensaje, uno nada más dice bueno me llegó la hora Fue un momento un poco desesperante Pero nos agarramos de Dios Que el Señor Jesucristo tiene el control de todo Se trata del segundo sismo de mayor magnitud del año Antecedido por el ocurrido el pasado mes de febrero de 5.3 Pero sismología llama a la calma y recuerda las medidas a tomar Ante un evento similar Que si está en un lugar cerca de ventanas de cristales o puertas Alejarse de ellas Si está en la calle Alejarse de los postes eléctricos, del tendido Para evitar que si se cayeren No recibir el impacto de ellos Aunque la información no ha sido confirmada De acuerdo al corresponsal en Puerto Plata Félix Balbuena La joven Berenice Vázquez Habría fallecido de un infarto Luego de sentir el temblor Yasmiris Rodríguez Noticias Telemicro